Y hoy hay mucho que escuchar y vamos un poco tarde. Pero yo tengo 40 días para cambiar el rumbo de la política catalana y los voy a aprovechar todos y cada uno. ¿Y por qué queremos cambiar el rumbo de la política catalana? Porque el periodo gobernado por el independentismo se ha saldado por un fracaso sin paliativos. Tenemos una sociedad dividida, una economía debilitada, lo decía el secretario general, más de 2.000 empresas han decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña y con una imagen de Cataluña muy deteriorada en el resto de España y en Europa y con la imagen de Cataluña también la imagen de España en el extranjero se ha resentido. Ha quedado claro que la vía unilateral e ilegal ha fracasado. Se nos presentó como un paraíso imaginario y lo que nos hemos topado es con una amarga realidad. Es verdad que hablar solo de los errores de los independentistas no nos daría el dibujo completo. El PP se ha equivocado también, dando como única respuesta a la judicial o siendo incapaz de proponer un diálogo político y una solución política. Y frente a ese panorama se imponía el retorno a la legalidad y la convocatoria de unas elecciones. Hubiésemos querido que lo hubiese hecho quien tenía la obligación de hacerlo, el presidente Carlos Puigdemont, pero no quiso hacerlo y por lo tanto se hizo inevitable la aprobación, la aplicación por parte del Senado, la autorización de que el artículo 155 sirviese para una convocatoria inmediata de elecciones. Y llegado a este punto yo quiero agradecer al secretario general del partido y al conjunto de nuestra organización por su actitud en un proceso político tan delicado. Por haber sido los que hemos propuesto siempre y seguimos proponiendo diálogo y acuerdo. Somos los que siempre hemos tendido nuestra mano y hemos elaborado propuestas que puedan servir para sacarnos del atolladero. Por haber impulsado, sí, una comisión en el Congreso en la que por primera vez se va a poder abordar esta cuestión en sede parlamentaria. Yo os diré que el PSC se siente orgulloso, acompañado, precisamente por formar parte de una organización política que hace del diálogo, la negociación y el pacto, el honor y la dignidad de la democracia. Nosotros queremos acuerdo, acuerdos y rechazamos cualquier frentismo. Y hemos puesto los mejores ejemplos a los ojos de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española. Hemos puesto a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas, a nuestros concejales y a nuestras concejalas que han demostrado cómo se ha de defender la convivencia, la legalidad y el respeto. Y que se han negado al chantaje de quienes no toleran que las instituciones sean gobernadas por gente que no piensa como ellos. Hace dos días... Hace dos días... Hemos perdido una alcaldía en un pequeño municipio de la comarca de Osona, San Hipólito de Bultregá. El comité de defensa, dicen ellos, del referéndum, le fue a ver y le dijo «Eres un buen alcalde. Si renuncias públicamente a tu militancia socialista, lo seguirás siendo mucho tiempo». Y el compañero Xavier Vilamala dijo «no». Yo no cambio un puesto por mis principios. Yo no cambio un puesto por mi carnet. Yo no abandono mis ideas. ¡Vergüenza! Y eso, entre otras cosas, es lo que queremos cambiar el día 21 de diciembre. Yo utilizo mucho la expresión «cambio de rumbo». Y quiero explicaros por qué. Porque hace unos años, quien originó todo este lío, el entonces presidente Artur Mas, dijo alegre y temerariamente que fijaba rumbo de colisión. Y efectivamente, colisión ha habido. Una colisión en la que han perdido todos los catalanes y todos los españoles, pero especialmente los trabajadores, los que quieren vivir de su trabajo, los que tienen una pensión, los que han visto como los ahorros de toda una vida parecían estar en peligro por la locura de unos pocos. Vamos a cambiar ese rumbo. Vamos a cambiar de formas. Vamos a cambiar de políticas. Vamos a cambiar de gobierno y vamos a cambiar de presidente. Porque como Cataluña somos todos, yo quiero ser ese presidente de todos. Y os digo, no por una ambición personal, que por cierto no me falta, pero no es ese el motivo. El motivo es que quiero acabar con la división entre catalanes. El motivo es que quiero evitar la fractura entre Cataluña y el resto de España. Y el motivo es que quiero utilizar todos los recursos que Cataluña tiene para mejorar la situación económica, para crear empleo de calidad y para reducir las desigualdades que han crecido a lo largo de la crisis económica. Esos son mis objetivos de país. Esos serán los objetivos de mi gobierno. Y os diré, alguien me decía ayer en el Consejo Nacional del PSC, estamos abriendo un tercer espacio. Quizá era una buena descripción de lo que hacemos. Estamos hartos del enfrentamiento estéril, de un independentismo rupturista y de un inmovilismo que es incapaz de aceptar la existencia de un problema. Frente a esos independentistas que quieren romper, frente a esos que no quieren mover nada, queremos abrir un amplio espacio progresista y catalanista para una amplia mayoría, para un gran acuerdo. Y estamos trabajándolo desde antes incluso de abrir las urnas el 21 de diciembre. Lo hemos hecho en nuestras candidaturas electorales porque nosotros queremos tender la mano a la izquierda y al centro, autonomistas y federalistas. Y sí, en la candidatura que yo encabezo hay democristianos y hay comunistas. Y a mucha honra, candidatura del PSC, presidente del PSC, programa del PSC, pero con la mano tendida a todos aquellos y aquellas que quieren sacar a este país adelante, que quieren sacarnos del atolladero, que quieren acabar con la división y con la ruptura. Y lo que queremos, lo que queremos, lo hemos trabajado entre todos. Lo trabajamos en 2013, en aquellos acuerdos de Granada. Lo trabajamos también en la declaración de Barcelona. ¿Qué queremos? Renovar el pacto constitucional. Ser capaces, y espero que lo seamos, de mejorar la labor que los que nos precedieron, en ese momento histórico y me atrevo a decir glorioso de la transición democrática española que algunos quieren ensuciar o por mala fe o por desconocimiento, nos ha dado el periodo de bienestar y prosperidad más importante de toda la historia de España. Cuarenta años después, bien nos merecemos intentar mejorar esa obra. Y eso es lo que nos proponemos hacer. Y quiero acabar con una... Ya sabéis que se dice que hay diez mandamientos. Yo me he inventado doce, por no ser menos. ¿Nosotros qué queremos? Queremos pasar del lío a las soluciones. Queremos pasar del radicalismo al sentido común, al seño. Ya sabéis que quien nos ha gobernado ahora es una coalición que se llamaba Junts pa'l sí y yo en cambio quiero hacer otra que se llame Junts pa'l seño. Queremos pasar de la discordia a la concordia, de la inestabilidad a la estabilidad, de la improvisación a la preparación, de la confusión a la claridad, de la incertidumbre a la certidumbre, del engaño a la sinceridad, del espejismo a la realidad, de la desconfianza a la confianza, de la frustración a la esperanza y del fracaso al éxito. Después de cinco años continuados, sin avances, de fracaso en fracaso y de jornada histórica en jornada histórica, lo que es llegado el momento es de construir, es de avanzar, es hora de acuerdo, es hora de soluciones con los socialistas, socialistas catalanes y socialistas españoles juntos siempre. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!